Buenos días a todos y todas Mirad, ayer estuvimos por la tarde dando un paseo por ahí porque Julia ya estaba un poquito mejor y estuvimos, fuimos a Lectis y a Primar y os voy a enseñar lo que compramos porque la verdad es que cogimos cosas bastante interesantes fuimos a un centro comercial que hay aquí, el centro comercial que hay aquí más grande de Asturias que es el parque principado y os enseño, por un lado, en Primar le cogimos dos pijamitas que venían en un pack que uno es este y es que os enseño al otro pero es que el otro lo tiene puesto acabamos de levantarnos hace nada y todavía tiene el pijama puesto pero el pack está formado por este pijamita que hay aquí mirad que bonito es, de Minnie y el unicornio ya de verano, de pantaloncito corto y el otro, mirad, están aquí los dibujos de los dos este es el que os estoy enseñando y el que lleva ella puesto ahora mismo que es este de aquí vienen los dos en el pack, veis, dos pijamas y costaron los dos 14 euros, o sea que a 7 euros el pijama no está nada mal, súper bien, ella está encantada de la vida y luego os voy a enseñar, ya verás bueno, por aquí mirad lo que me sale veis que Julia estaba súper atascada, se lo comenté la llamé por teléfono a la pediatra para que, bueno, llamé para que me llamara y le dije que estaba súper atascada de nariz y me recomendó esto, que es el Aluneb el kit hipertónico que es diferente porque yo ese ya lo tengo pero para este yo tengo el de cuando son más bebés que no lo tengo aquí vaya, lo tengo en el salón luego os lo enseño porque está el isotónico y el hipertónico lo que pasa es que el hipertónico no lo pueden tomar cuando son muy bebés o sea, menores de 3-4 años no deben de tomar este tienen que tomar el isotónico, que es el otro que yo tenía me recomendó el hipertónico así que lo compré ayer os lo digo porque esto va a ser receta médica esto lo podéis comprar en cualquier farmacia y, bueno, ya veis que pone aquí que es apto para toda la familia los bebés, cuidadito, no, ¿vale? y nada vamos, estamos probando a ver qué tal con este aunque ya os digo que está muchísimo mejor esto es un poquillo caro, ¿eh? nos costó casi 20 euros 19 con algo pero bueno, yo tengo el isotónico y siempre nos fue bien y me recomiendo echarle ese así que ya os diré pero bueno, os digo así por encima que Julia ya no tiene fiebre desde ayer estamos sin tomar paracetamol con lo cual eso ya es un avance aunque ayer sí tiró todo el día con febrícula, ¿eh? de 37 y medio pero bueno, ya está mirad qué cosa más mona su primera cazadora vaquera os diré que estuvimos en Primar en Leftys y en Ceia que abrieron nuevo en Parque Principado pues las cosas del Primar subieron mogollón de precios para mí para mi forma de verlo subieron muchísimo de precios porque ya no hay yo ya no encuentro los chollos que encontraba antes de ropa y si lo encuentro si lo encuentro es ropa muy mala muy perronera como digo yo así que solamente le cogí los pijamas pero porque le enamoraron a ella y la verdad que a mí también me gustaron muchísimo y no me parecieron a 7 euros el pijama no me pareció tampoco demasiado aunque los tengo comprado mucho más baratos pero bueno siendo de la mini pues ya sabemos lo que hay y y de lo demás no me llevé absolutamente nada pensé que digo ya me voy sin comprar nada y luego entramos en el CEIA que aquí es nuevo en Asturias y bueno el CEIA ya había existido desapareció y ahora volvió y chicas muy mal o sea la todo o sea la ropa tenían cosas monas pero tampoco era para tirar cohetes tengo que ir por allí a ver si puedo ir esta semana y os hago un videito para que lo podáis ver hay cosas monas pero tampoco es la cosa o sea no tenían los precios demasiado caros cazadoras vaqueras no bajaban de 28 euros 27,99 y cosas así y dije yo no mira no o sea por el capricho de tener una cazadora vaquera pues no luego nos fuimos a Lefty's y mirad por la mitad de lo que costaban en el CEIA así que como comprenderéis me quedo con Lefty's cogí la talla 4 o 5 y fueron 15 euros con 99 le cogí esta chaqueta por aquí este pack de dos camisetitas mirad que chulas os digo que a Julia no le gusta nada enseñar la barriga no es una niña moderna como las que hay ahora yo encantada porque a mí tampoco me gusta nada respeto pero a mí para mi gusto no, no me gustan las niñas con la barriga al aire y prefiero más que vaya pues eso así con estas camisetitas me parece mucho más mona más elegante y nos gustaron a las dos así que este pack de dos camisetitas que nos costaron 4,99 o sea que 2,50 cada camiseta que me parece estupendo para ahora todo este entretiempo que nos viene encima luego le cogí este pantalón modernito como los de mamá manchito le queda precioso porque ya se lo probé todo allí y le queda precioso y vamos su talla perfecta no hay que tocarle nada la talla 4,5 también y este nos costó 12 euros con 99 y me no me puede encantar más a ver si se lo pongo hoy que vamos a salir a dar un paseo por ahí no sé si ponerle ese o ponerle otra cosa ya veré luego le cogí estos leggings que es un pack de dos mirad viene uno así en gris liso y lazo y este otro que para el trote de todo el todo el entretiempo y el verano es que no pueden faltar en ningún armario de ningún peque los leggings son un básico y esto me costaron 7,99 o sea 8 euros o sea 4 euros cada cada legging así que también súper contenta con ellos luego le cogí este kit pack o como lo queráis llamar de calcetines tobilleros que también para ahora para este tiempo los va a gastar muchísimo porque anda mucho de playeros o sandalia o playero el playero le es muy cómodo la verdad son 5 pares de la talla 4,5 a 4,99 o sea que a 1 euro el par vienen estos así moraditos otros un poco más oscuros en lila blanco con el cosido verde y este verde no sé me resultan súper bonitos y muy ponibles con cualquier frena que te vayas a poner y estos pantaloncitos cortos que también venían así en pack tengo que deciros que yo a Julia le quedan un pelinganes aunque son de su talla son de la 4,5 pero se los probé y le tengo que apretar mucho el cordón viene uno en rosa y otro en azul pero Julia es tan pequeñina o sea no es que sea pequeña Julia está alta pero es muy delgadita entonces la cinturilla esta pues le queda enorme es que en comparación de esa cintura con esta cintura bueno no hay tanta diferencia sí, sí que la hay sí no, no hay tanta pero sin embargo este le queda enorme le quedan enormes entonces se lo tengo que apretar mucho pero bueno eso es lo de menos porque ya lo rellenará yo le aprieto aquí y ya lo rellena ella que también para el verano esto vamos súper ponible también y nada estas fueron todas nuestras compras ¿qué os parece? a mí me encantó todo y una pelota esta debía de ser la del pantalón y hasta ahí la del pantalón Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 A ver si seguimos un poquito por aquí y luego os cuento qué tal nos va. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Estabamos! ¡Vamos! 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 como estuvo genial entre tierras es una serie basada en una historia de dos familias de transcurre todo en los años 60 pero está súper genial genial nos encantó muchísimo porque te te hace ver la vida desde otra perspectiva y te hace pensar mogollón en muchas cosas así que si no tenéis serie para ver os la recomiendo está en netflix por lo menos nosotros la vimos en netflix no sé si en otra plataforma las tendrán y era entre tierras si tenéis alguna por ahí para recomendar recomendarnos porque ahora mismo ya esa ya la terminamos cuando la terminamos el jueves o el viernes bueno el jueves yo creo que hay por aquí un pantalón corto de la niña la verdad es que estoy como bueno realmente llevo todo el fin de semana que no sé yo me imagino que lo estaréis notando en el blog a lo largo del blog que es que estoy como desganada sin ganas de hablar como con falta de energías y es que la verdad es que llevamos una racha entre con lo de julia y bueno y una serie de circunstancias que es como que bus llega un momento que te aplata nada o sea que es como si dices tú madre mía cuando pasará todo esto pero es como que como si llevarás muchas cosas mucho peso y llega un momento que dices mira ya no puedo más pues yo así llevo todo el fin de semana luego para rematar me había venido la regla de esta semana pasada y estoy que que no estoy así así estoy que no estoy así que siento muchísimo si el vídeo sale un poquito así raro pero es que no es que no sé ni qué deciros porque la verdad es que mirad a ver si se durmió ya la pequi que estamos aquí antes no está terminando de cenar por eso nos lo enfocamos vamos a dejarlo cenar a gusto y estamos nosotros viendo reacción en cadena se quedó está aplaudiendo no lo entendemos porque esta niña tiene una energía que ojalá nos diera el 50% de su energía diaria yo con los 50% de su energía ya me conformaba porque hoy por la mañana no salimos pero por la tarde bueno es que en todo el fin de semana la verdad que hicimos mogollón de actividad porque es que bueno la semana pasada ella no fue al cole desde el martes pero el viernes ya remontó muy mucho ya estuvo muy bien yo esperé toda la mañana sin salir de casa para ver cómo ella iba evolucionando y la verdad es que el viernes no tuvo ya absolutamente nada de tuvo un pelín de febrícula por la mañana pero ni una décima de febría o sea 38 no llegó así que luego por la tarde fue cuando salimos a decidimos salir a dar un paseo y se nos ocurrió ir hasta un centro comercial que es donde os enseño pues toda esa ropita que le compré y la verdad es que estuvo muy bien super activa muy muy ella muy como es ella a ver 100% se notaba que no que le faltaba una chispita pero bueno ya la veías tú que ya empezaba ella a retomar ayer sábado fuimos a la playa que ya marchamos ya desde por la mañana marchamos salimos de aquí de casa a las 12 porque en realidad es que no surgió lo pensamos así sobre la marcha no teníamos intenciones de playa ni nada pero no surgió así sobre la marcha yo miré por la ventana y había aquel sol tan reluciente que dije y si vamos para la playa y así fue y le digo antonio a la bájate a comprar el pan que yo tengo aquí embutido y preparamos unos bocatas y vamos para allá y fue surgió así el tema sobre la marcha pero es que ya no paró en la playa ni durmió ni nada eso sí a la vuelta se quedó frita en el coche que era evidente porque se le estaban cerrando los ojitos ya cuando salíamos de la playa pero claro ya era muy tarde también y hoy domingo por la mañana no salimos pero salimos de casa a las tres del tres a las tres no a las dos y media si a las dos y media que fue cuando fuimos a mirarle lo de la infección de de orina que no sabíamos fijo si tenía y seguimos con la duda de si tiene o no porque bueno se quejaba un poco pero bueno es que puede ser también tontería de de niños entonces bueno por salir de dudas como tu mom o igual que se cae pero yo sí como tomó mucho antibiótico y demás puede ser que eso le haya puede ser que le haya afectado un poquito el antibiótico y haya salido un poquito de infección pero bueno en principio le salió negativa esta prueba que le hicimos pero mañana le voy a volver a coger la orina desde la primera hora de la mañana y la vamos a volver a mirar por si acaso y pero es que luego o sea salimos de casa eso a las dos y media para ir a mirar la infección y después cuando fuimos al parquecito ese que os enseñe que veíais por de que os había enseñado y estuvimos ahí toda la tarde también hasta llegamos a casa ahora llegamos a casa a las 7 de la tarde y es que no dio parado nada lo único que paramos fue a comernos ese helado que visteis nada más y eso que serían 15 20 minutos en comernos un helado por ahí no más y el resto corriendo para adelante para atrás tirándose por el suelo voltereta va voltereta viene y nada no hay manera llegamos aquí a casa le metí un baño le di la cena le puse el pijama la preparé y ahora metimos la tenemos ahí en la cama y os penséis que está que se cae está tocando las palmas llamando al padre y de papá pero bueno a ver si se duerme prontito porque voy por dios perdonar que os voy a contagiar yo mi sueño y en la que se cae soy yo que nada lo dicho que salió un blog un poquito raro perdonar si no estuve yo muy en mi salsa pero ya os digo que estoy agotada esa es la palabra agotada así que nada me despido ya por aquí hoy y eso nada que un besito muy fuerte para todas citadas si tenéis serie recomendarnos por fin un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao